En este video te contaremos sobre el modelo de aprendizaje HiFlex. ¿Qué es el modelo HiFlex? El HiFlex es un modelo de aprendizaje que combina los términos híbrido y flexible. En el aprendizaje híbrido, el estudiantado tiene experiencias complementarias de aprendizaje presencial y aprendizaje en línea, combinando momentos síncronos y asíncronos. En este modelo, se espera que todo el estudiantado pase por las mismas horas de actividades en línea y presenciales. ¿Cómo se lleva a cabo? En el modelo HiFlex, el estudiantado tiene la oportunidad de elegir la modalidad en la que va a aprender. Presencial síncrona, estar presente físicamente en el aula. Virtual síncrona, conectarse a una sesión remota por medio de videoconferencia. Virtual asíncrona, seguir las actividades de la clase desde una plataforma o espacio digital que contiene todos los materiales e indicaciones. ¿Qué implica? Una de las características de un curso en el modelo HiFlex es que las clases y los materiales están a disposición del estudiantado en todo momento, para que puedan acceder a ellos. Existen muchas ventajas de implementar un modelo HiFlex. Flexibilidad en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, si hay estudiantado con discapacidad o neurodiversidad, puede tomar la clase desde cualquier sitio. Personalización del aprendizaje, al seleccionar el entorno más efectivo para el estilo de aprendizaje individual. Fomenta el aprendizaje activo, el estudiantado se responsabiliza más acerca de su propio proceso de aprendizaje y toma un rol activo en el mismo. Algunas recomendaciones didácticas para lograr la implementación del modelo HiFlex son, asegúrate que todos tus estudiantes tengan acceso a los materiales educativos que compartes y también que puedan escucharte durante las sesiones síncronas, tanto presenciales como remotas. Diseña actividades flexibles que se adapten a cualquier modalidad y que complementen los momentos síncronos con asíncronos. Fomenta el trabajo colaborativo entre el estudiantado, puedes usar chat, foros en línea o actividades en equipo. Mantén una comunicación constante con tus estudiantes. En cuanto a las herramientas tecnológicas necesarias, asegúrate de contar con dispositivo electrónico, tanto tú como tus estudiantes deben tener algún dispositivo electrónico, ya sea una computadora, tableta o un celular para poder acceder al material en línea. Conexión a Internet, es muy importante que tanto tú como tus estudiantes se aseguren de que su conexión a Internet sea estable. Cámara web y micrófono son necesarias para una adecuada interacción. Espacio de almacenamiento o plataforma LMS, es indispensable que haya un espacio digital que permita el acceso a los materiales. Software para videoconferencia, estas son importantes para las sesiones virtuales síncronas. Tips técnicos. Durante las sesiones sincronas que combinen estudiantes presenciales y remotos, es muy importante utilizar la función de compartir pantalla por medio del software de conferencia. Esto asegurará que todos tus estudiantes vean lo mismo. Graba cada sesión síncrona y colócala en el espacio digital para su consulta posterior. El modelo HiFlex brinda flexibilidad a instituciones y docentes que buscan ofrecer clases en diferentes modalidades, permitiendo a los estudiantes elegir su enfoque preferido. Aunque requiere una planificación cuidadosa, ofrece beneficios como mayor accesibilidad educativa para diversos contextos. Si te interesa saber más acerca de este tema, te recomendamos visitar las siguientes páginas que usamos como referencias para este video.